¡Suscríbete al canal! ¡Ándale! ¡Apúrate! ¡Date prisa! ¡Pesa mucho! ¡Hijo! ¡Todo te pesa a ti! ¡Lo que pasa es que eres bien flojo! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Espérate tantito! A ver, ahorita te ayudo. Una por aquí y la otra la ponemos por acá. ¡Ahora sí! ¡Ya acabamos con todo! ¡Otra vez! ¡Hijo! ¡Ay, ahí está! ¡A ver! ¡Uy! ¡Pareces de petición instantánea! ¿Ya? ¡Sí! ¡Hijo, qué bueno! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Ay, de nada, chavo! ¡Uy! ¡Ya me cansé más que tú! Oye, Kiko. ¿Sí? ¿No has visto a tu mamá? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¿Que no estaba con usted? Sí, pero llegó el plomero que vino a arreglar la tubería rota y se fue a enseñarle el desperfecto. Por cierto, ¿tú no sabes cuál es el desperfecto? ¡El chavo! ¡No seas menso! ¡Él está preguntando por el tubo que rompimos! ¡Ah! ¡De manera que fueron ustedes los que rompieron la tubería! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Sí! ¡De veras! ¡De veras! ¡Que se muela usted si no es cierto! ¿Qué? ¡Que se muela el chavo si no es cierto! ¿Don Zamón? ¿La bruja del 71? ¡Ase es la vasiga! ¿Me doy? De veras que no es cierto. Lo que pasó es que estábamos jugando yo y Kiko. ¡El burro por delante! ¡Pase usted! ¿Qué dices? Estábamos jugando yo y Kiko. ¡No! Estábamos jugando Kiko y yo. ¡No es cierto! ¡Usted no estaba! Que así se dice, Kiko. Se dice, estábamos jugando Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? ¡Ya cállate, 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 cállate! ¿Qué mereces? Es que no me tienes paciencia. Ah, pues qué bueno que ya quedó instalada. Pásen. Aquí tiene. Y muchas gracias, maestro. No hay de qué. Yo me refería al maestro plomero. Ah, sí. Bueno, pues ya quedó instalado todo. Ya hay agua otra vez. Ah, ¿ya está instalado el servicio de agua potable? ¿No quiere venir a ver? Nada más era un hoyito que tenía la tubería. Sí, de eso quería hablarle precisamente. ¿Por qué hay algo que debo comunicarle? ¿Oíste eso? Que ya dejaron arreglado lo del agua. Quiere decir que nada más estuvimos trabajando en balde. No, en balde no. Entonces. En cubetas. No digas babosadas. Ayúdame a tirar el agua que ya no sirve para nada. Bueno, ahora le sale y vale. Para que veas, yo la tiro. Ay, usted tuvo la culpa. Pues ya se apareció de repente. No, Kiko. La culpa la tuviste tú. ¿Para qué tiras el agua para ese lado? La podías haber tirado para este otro lado. Mira. ¿Y ahora? Es que estamos tirando el agua que ya no sirve para nada. Permíteme tantito. Te voy a ayudar, chavito. Muchas gracias. No, hombre. No agradezcas. ¿Qué tienes que agradecer? Ay, ay. ¿Sabe? Es que les estaba yo ayudando a tirar el agua que ya no sirve. Y entonces. Ah, muy buena idea. Permítame. Voy a ayudar yo también. Sí, cómo no, maestro. Hay macetitas que les hace falta un poquito de agua. Ay. Ay. Ay, ya para, chavo. ¿Por qué lloras? Es que el rondamón dijo que todo había sido por culpa mía y me pegó. Ay, sí, ya lo sé. Oye, pues si ya sabes que está alegrada la tubería, ¿para qué traes otra cubeta con agua? No es agua. Son lágrimas. Son lágrimas. Ay. 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 Gracias por ver el video.